¡Ay Dios! ¡Qué país argentina! Siempre es un quilombo. Lo único que teníamos certeza y tranquilidad era en la escaloneta y ahora parece que tampoco. Bueno Gentusa, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Ustedes también se quieren pegar un tiro en las pelotas? ¿Qué sé yo? Ayer por la noche le ganamos a Brasil. Hicimos algo histórico. Se le ganó a Brasil en el Maracaná. La primera vez que pierde Brasil por eliminatoria en el Maracaná. En esa mítica cancha y cuando todo debería ser felicidad, alegría, todo festejo. No, nos pega un bombazo porque Scaloni salió en la conferencia de prensa post partido a decir que no cree o es muy difícil que siga. Puso en duda su continuidad de cara a lo que vendría a ser la selección argentina en los próximos años, ¿no? De cara a la Copa América del 2024. Dijo que no sabe si va a seguir, que no sabe si tiene fuerza, que lo tiene que pensar, que va a tomarse el tiempo para tomar la decisión y puso en duda no solamente su continuidad sino también a miles de argentinos que lo único que teníamos seguro era la escaloneta y ahora uno de la noche a la mañana se encuentra con que ni siquiera eso, con que Scaloni se puede ir. Pero bueno, la pregunta que nos hacemos ahora es ¿por qué? ¿Por qué se va en caso de irse? ¿Se va a ir y en caso de irse por qué se iría? A ver, si se va o no va a ser muy difícil de saberlo. Lo va a tener que definir él. La verdad que es algo muy reciente y nadie puede hoy por hoy decirlo. Creo que ni los periodistas que están más cercanos a la selección sabían esto. Sí que esto va a ser un tema de charla de los próximos meses, te diría. Y no sé, hasta la próxima fecha de Argentina, no de eliminatoria, sino los próximos amistosos son recién en... Creo que febrero, marzo del año que viene, así que tiene un tiempo y durante todo ese tiempo seguramente se especule. Ahora, los motivos. ¿Por qué se puede llegar a ir? Él lo que dijo es un ciclo de desgaste realmente, ¿no? Dijo, bueno, estuvo hace muchos años ya casi 5 años al frente de la selección, hubo mucho desgaste, ¿no? Y además ya se ganó en la Copa América, se ganó un mundial. Realmente se puede entender que si, bueno, llegaste al máximo de lo máximo, ganaste un mundial con una selección, se puede llegar a entender por ese lado que vos digas, bueno, o Scaloni diga, bueno, la verdad ya di todo hasta acá, estoy cansado, quiero un cambio de ciclo, por ahí tomarse unas vacaciones, relajarse, o por ahí buscar nuevos horizontes, que sea, qué sé yo, Scaloni no es un tipo que creo esté salvado económicamente, si bien en Argentina le están pagando muy bien, seguramente por ahí ahora se le pueden abrir las puertas de equipos grandes europeos. Scaloni quedó muy bien posicionado de cara a lo que es el mundo futbolero, como para ser un técnico, no de un equipo mediano, sino que puede tranquilamente presentarse o postularse o recibir propuestas para dirigir, qué sé yo, un Barcelona, un Chelsea, un Arsenal, un Real Madrid incluso, ¿por qué no? En los clubes más grandes, realmente Scaloni con este mundial que tiene al lomo y habiendo sacado campeón a Argentina de la manera que lo sacó, creo que tiene pergaminos para dirigir a los más grandes equipos y cobrar sueldos recontra suculetos para ahora sí salvarse no solamente a él, sino a todas sus generaciones venideras. Ahora, ese es el motivo realmente. A mí lo que me parece es que me hace un poquito de ruido decir, ok, entiendo esa parte, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué justo en este momento, un año después, a mí me huele a otra cosa? Y esto va a ser una teoría totalmente especulativa, pero es algo que pienso y que por ahí se puede ir confirmando en los próximos días o en el corral del tiempo. Yo creo que la victoria de Milley tuvo mucho que ver con esto y no, no me salten los libertarios paginos y decimos, no, que te estás atacando Milley, no, no estoy hablando de Milley específicamente, pero obviamente la victoria de Milley cambió el panorama muy grande y sobre todo con respecto al fútbol. Si bien Milley ya viene deslizando que el tema de las sociedades anónimas y todo, yo insisto, como hice en otro video, para mí Milley no se va a meter en esa... Chupa medio tres huevos hoy con todos los quilombos que tiene, yo no creo que se meta en el fútbol, pero obviamente sí le va a dar el paso al fútbol a su socio hoy por hoy más próximo, que es Mauricio Macri, que se sabe que Macri tiene, pero recontente, es casi una obsesión de controlar todo el fútbol y meterse en lo que son las sociedades anónimas y meterse de lleno. Yo creo que Milley le va a decir, Tomás, papu, yo me encargo del reto, vos a que el fútbol hacé lo que se te cante el culo y es lo que va a terminar pasando, creo yo, en estos próximos meses. Y obviamente la embestida de Macri en el fútbol está siendo brutal. Ya directamente ya no lo esconde, se va a presentar como candidato para vicepresidente, juega fuerte en boca y realmente se sabe que Macri quiere ir por la AFA, quiere ir por la AFA, quiere ir por el Chiquitapia, con quien tiene ahí un rencor especial, un rencor personal, ya también una cuestión de piel, no se bancan. Y por otro lado también se quiere quedar con la AFA, no solamente para manejar el fútbol, sino también para facilitar lo que es el tema de la entrada de las sociedades anónimas. Chiquitapia es un obstáculo para Macri, para todo este desarrollo que él quiere hacer del fútbol, además de que es un tema personal también y es obviamente la cabeza a cortarse. Sabe que se va a venir una guerra brutal entre Tapia y lo que es la AFA hoy por hoy a lo que se viene con Macri y todo su equipo económico, todo para tratar de meter las sociedades anónimas. Y a mí se me hace que oliendo este tufillo Scaloni, que es un tipo de Tapia, un producto casi de Tapia, no Tapia, lo bancó, lo respaldó cuando no era nadie, sobre todo cuando era muy criticado, lo bancó, obviamente eso, le dio sus frutos, salió campeón del mundo, entonces la relación entre Scaloni y Tapia es muy estrecha y yo creo realmente que puede llegar a venir por ese lado de no querer quedar Scaloni en el medio de una disputa de poder donde quizás él tenga que tomar algún tipo de determinación o tenga que tomar algún tipo de papel y quede mal parado para un lado o para otro de la sociedad. Yo creo que no creo que quiera meterse en ese Scaloni hoy, ya siendo campeón del mundo, siendo consagrado, amado por todos, creo que él no quiere o no va a querer quedar en el medio de esa disputa, tener que tomar bando por algún lado y en caso de tomar bando, tendría que tomar bando por el Chiqui Tapia, que es quien apostó por él y prácticamente no, quien le debe todo, le debe la oportunidad de haber llegado a lo máximo. Después obviamente Scaloni se lo ganó por su cuenta, entonces yo creo que puede venir por ese lado y decir, ok, yo te banco Tapia y todo, pero no quiero quedar en esta disputa, no quiero terminar peleando con Macri, con Milley, con todos los que quieran venir a instaurar esto, no quiero ser parte de esta guerra realmente, creo que también ya cumplió un montón de cosas, ya cumplió, fue campeón y yo creo que puede llegar a venir por ese lado. ¿Por qué lo digo? Y justamente por el momento en el cual Scaloni hace este anuncio. ¿Por qué hoy? ¿Por qué apenas 48 horas después de la elección del triunfo de Milley y después de la embestida que viene teniendo Macri también estos últimos días de, sobre todo en el fútbol, yendo como un camión y yendo directamente como una planadora a quedarse por todo? Entonces yo creo que se la ve venir y yo creo que tomó esta decisión, o creo yo en parte influenciado por esto también, que se viene de no quedar en el medio de una guerra donde seguramente también salga manchado o no termine saliendo ileso. Y dije, escúchame, yo ya salí campeón, tengo todo, la verdad que de esta me abro. Yo creo que puede venir por ese lado. Obviamente hay un cansancio que juega también, o no es lo mismo o no es tan fácil mantener el nivel superlativo que tuvo Argentina durante el Mundial, sobre todo con un Messi que obviamente cada vez le cuesta un poco más. Ayer estuvo muy tocado por una dolencia muscular, realmente es una Argentina que si bien sigue teniendo funcionamiento todo, sostener el ritmo que tuvo en el Mundial donde brilló va a ser muy difícil. Yo creo que Scaloni hace todas esas cuentas y dice, bueno, yo no sé si me conviene o no quedarme. Nada, este es mi análisis, esta es la opinión de lo que quería decir. Y si llegaste hasta acá, papu, dejá tu like, por favor, suscríbete al canal y activá la campanita que no te cuesta nada, pero sobre todo dejá tu like que realmente ayuda a que el canal siga creciendo, no te cuesta nada, es totalmente gratis, y a mí me ayudás un montonazo. Gracias por seguir hasta acá, nos vemos en el siguiente video, amigos. Hasta la próxima.